Vamos, vámonos bailando en esta noche, agarren cada quien es suya y vámonos a bailar compadito Arriba de copia de duelo para todos ustedes, ¿qué pasó con las manos? Arriba, arriba, arriba salmanos Súbale, súbale el sabor, porque en esta noche compadre, seguimos bailando Y en esta noche a toda la gente de Florida, le damos, le damos la bienvenida al amor Súbale, y vámonos bailando compadre, súbale, y todos bailando el mismo y el sabor y el duelo Cubia, cubia, cubia Esa palabra que me quiero, es para ser la ninguna de Dios Sobre suerte y lejos, yo te sigo con el respeto de ti En el buen silencio, en la que yo me toco en el día Pasaría como el vuelo, por la que yo me dejé Por la vida con mi sangre, con mi corazón que lo de mis Veniendo tu valdía, pero sin nada de tu sangre Jesús Jesús Yo te llego el amor Y te llego por siempre Y me digas es tú Porque te hablas de mi suerte Y te llego el cariño Y te sois lo que sé Y te llego mi vida Y te arrastrarás a ti Y échale, 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 échale Bailando, moviendo la cintura Para con la gente bailadora Y con su parejita, el ritmo de Curia Y el duelo, duelo, duelo Cuando grita por mi sangre Con mi corazón, mi lloro de luz Fue un poco al día Con el sino de la llave Jesús 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 Yo te llego el amor Y te llego por siempre Y me digas es tú Porque te hablas de mi suerte Y te llego el cariño 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 Vengo a mi vida, vaya a estar.